Acá, en el cajero de Atena Vico, para hacer un retiro. Ya nos llevó el código, vamos a ver si nuestras acciones están procesadas y que nos envíe el dinero. Acá ya parece que nos va a dar dinero el dinero. Ya lo probamos. Ahí estamos haciendo un retiro de 300 compuestos de nuestra literatura de valores con nuestra asociación. Mira, por favor, un poco acá. El dinero. ¿Esta es la zona? Ah, ya está. Ah, sí. Puente, revisen. Por favor. ¡Madre, Gabriel! 300 mil acabaron de retirar nuestro socio, Aido Eberia. Vino específicamente a con el cajero y a retirar efectivo. Entonces, con Jairo, ¿cómo le parece la experiencia? ¿Fácil o difícil? Es una experiencia maravillosa. Yo no creía en esto hasta el día de hoy que ya me convencí. Y eso va a ser creo para muchas amistades que se convencen porque en cuestión monetaria hay que echar eso para adelante. Porque nosotros somos socios de una gran compañía que se llama Herbit Club. Herbit Club te da la oportunidad de generar criptomonedas y Atena Bitcoin y varias casas de cambio que lo pueden convertir en físico en el país donde tú estés. Maravillosa. Maravillosa. De 300 mil pesos colombianos. Maravillosa. 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 Gracias.